El vigésimo octavo aniversario de Ocho Deportivo es presentado por Lubricantes Móvil, protección comprobada para tu motor Saconixa, en donde tu seguridad es nuestro compromiso Uy, me acabo de dar cuenta que los caballetes del Ocho Deportivo están celebrando 28 años de aniversario ¡Wow! Felicidades mi hermano, que pasen 28 más, Dios que me lo bendiga Dios Ok, un saludo Marvin Benar El vigésimo octavo aniversario de Ocho Deportivo fue presentado por Lubricantes Móvil, protección comprobada para tu motor Saconixa, en donde tu seguridad es nuestro compromiso